Argentina Argentina será la sede de la segunda edición de la Cumbre Global de Discapacidad en el mes de junio de 2019. La primera edición de este evento se realizó el año anterior en la ciudad de Londres. Para la Cumbre Mundial de Discapacidad, que da continuidad justamente a los compromisos que se firmaron el año pasado, el 24 de julio en Londres, Reino Unido. Nuestro gran objetivo es generar más adhesiones de este continente, que si se quiere fue de alguna manera relegado en la convocatoria anterior, pero que efectivamente tiene la oportunidad ahora de hacer un buen intercambio de buenas prácticas, poder mostrarle al mundo cuáles fueron los avances que se realizaron en la región en materia de discapacidad. La segunda edición de la Cumbre Global de Discapacidad es organizada por la Alianza Internacional de Discapacidad, IDA, la red latinoamericana de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad y sus familias, RIADIS, con el apoyo del gobierno argentino. Este evento busca dar protagonismo al movimiento de personas con discapacidad. Es por ello que este colectivo tiene el poder de decisión con respecto a la agenda de temas a tratar y voz activa en las actividades que componen la cumbre. Estos grandes eventos que convocan a efectivamente seguir haciendo doble clic sobre los artículos de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y poder seguir creciendo en intercambio de buenas prácticas entre los países que es necesaria. No hay un manual que pueda aplicarse en todos los países, cada país tiene su propia característica, pero sí es seguro que sin diálogo es difícil el progreso a nivel global. Así que los invitamos a que el 6, 7 y 8 de junio vengan a participar de la cumbre. La cumbre reunirá a los gobiernos, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, organismos de cooperación internacional, academia y sector privado, con la esperanza de lograr un cambio real para las personas con discapacidad. Usted puede comunicarse al correo electrónico coordinación arroba cumbreglobaldiscapacidad.gob.ar para recibir más información. La propia sociedad civil con sus mecanismos de consulta, esos son los que marcan la agenda. Nosotros después facilitamos los oradores, los speakers, los special keynotes para que sea de la más alta calidad posible. Vamos a tener un tercer día en donde, aprovechando que toda la gente se va a reunir alrededor de la política pública de discapacidad para que pueda celebrar junto con sus familias en un gran festival de arte. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video